Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. El Señor vendrá, con esplendor, a visitar a su pueblo, para traerle la paz y la vida eterna. Oremos. Extiende, Señor Jesucristo. Tu poder, y ven. Para que merezcamos, que con tu protección nos libres, y nos salves, de los peligros, que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad, del Espíritu Santo, y, es Dios. Por los siglos, de los siglos, amén. Lectura del libro Del profeta Isaías Esto dice el Señor ¿Acaso no está el Íbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día, los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Porque ya no habrá opresores, y los altaneros, habrán sido exterminados. Serán aniquilados, los que traman iniquidades. Los que con sus palabras, echan la culpa a los demás. Los que tratan de enredar a los jueces, y sin razón alguna, hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro. Porque al ver mis acciones, en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob, y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu, entrarán en razón, y los inconformes, aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo veintiséis. El Señor es mi luz, y mi salvación. El Señor es mi luz, y mi salvación. El Señor es mi luz, y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor, es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz, y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor, toda mi vida. Para disfrutar las bondades del Señor, y estar continuamente, en su presencia. La bondad del Señor, espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz, y mi salvación. Aleluya, aleluya. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder, para iluminar los ojos, de sus hijos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía, de Capernaum. Lo siguieron dos ciegos, que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús, en la casa, se le acercaron los ciegos. Y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos, le contestaron, Sí, Señor. Entonces, les tocó los ojos, diciendo, Que se haga, en ustedes conforme a su fe. Y, se les abrieron los ojos. Jesús, les advirtió severamente, Que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, Divulgaron su fama, Por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar, Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, Por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que pronto viene, Y va a transformar nuestra vida. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Como todos los viernes recordamos, Pues aunque estamos en Adviento, Preparándonos a la venida del Señor, Recordamos que Él ya vino. Y cuando vino lo crucificamos, Porque fuimos todos, No fueron los judíos, los romanos, Y lo seguimos crucificando, Haciendo sufrir a los hermanos. Papa Benedicto XVI decía, La pasión de Cristo en la cruz, Que recordamos el viernes, Es la pasión que continuamente se da en la historia. Países en guerra, Bombardeados, Migrantes, Usufructuados, Explotados, Trabajadores que, bueno, Están ganando un dólar, ¿Verdad? Al día. Eso se da en el mundo. ¿Cuánto van a morir de hambre? En este tiempo. En los países diferentes del mundo. Por eso la pasión de Cristo nos hace pedirle que venga, Y que con su venida transforme nuestra vida. Y decimos, Ven Espíritu Santo, Ilumina mi mente, Abre mi corazón, Para encontrar en tu palabra, A Cristo camino, Verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, Según el ejemplo de María, A una vida nueva, Según la palabra de Dios. Para ser en el mundo, Un enviado del Señor, Un testigo de la fe, Un hermano y un amigo, Un discípulo y misionero, Del Padre, del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Continúa sorprendiéndonos, Y alegrándonos, Este mensaje del profeta Isaías. Isaías es un libro maravilloso. Leamos el libro de Isaías. Una persona me decía, No sé qué leer en esta vacación. Tenía quince días de vacación, No era mucho tiempo, ¿no? Hay países que son dos meses, Tres meses de vacaciones, Y se aburren de ver tanta televisión, Tanto Netflix, Tanto televisión de streaming. Bueno, lee la palabra, Escucha la palabra. Isaías es un libro maravilloso, Que en este tiempo resuena mucho. Y dice el profeta Isaías hoy, ¿Acaso no esté Líbano a punto de convertirse en un vergel, Y el vergel en un bosque? Líbano es un país que existe, Tenía unos cedros enormes, A veces talaban esos cedros, Hoy prácticamente se han acabado, Se va a convertir en un jardín, Y de jardín va a pasar a bosque. Aquel día los sordos oirán, Las palabras de un libro, Los ojos de los ciegos verán sin tiniebla, En la oscuridad, Los oprimidos verán alegrarse en el Señor, Y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Una transformación. Todo aquello que es una situación humana, Decadente, limitada, dolorosa, Se transforma. Y esto es por la venida del Señor. Claro, ¿Qué cosa hace falta? Hace falta que se abra el corazón al Señor. Porque dice, Ya no se avergonzará a Jacob, Ni se muerará su rostro, Porque al ver mis aflicciones entre los suyos, Santificará mi nombre, Santificará al Santo de Jacob. Decir también, Aquellos que estaban confundidos en su fe, Quedarán curados. Jesús dice en el Evangelio, Se encuentra con los ciegos, ¿No? Le piden que los cure, Y dicen, Creen que puedo hacerlo, Y ellos dicen, Sí, Señor. Y Él dice que se haga según su fe. Y les abre los ojos, Y dice que nadie lo sepa, Pero ellos lo divulgaron En toda la región. Claro, Imaginen, Señora, Mejor que sacarse la lotería. El tema es, ¿Por qué Jesús no curó a todos? Los ciegos, ¿No puede haber curado a todos los ciegos, Y que nunca más hubiera ceguera? Sacacustín explica y dice, Porque esos signos de curación física, Eran signos de una curación mayor, Que es la peor, La ceguera espiritual. La ciencia va avanzando. No es que Jesús no curó de verdad, Claro que curó, Hizo milagros, Pero, La ciencia va venciendo hasta la ceguera, El COVID, Bueno, La ciencia que avance, ¿Verdad? Pero, El signo es que hay cegueras, Que no puede curar, Sino Dios. La ceguera espiritual, De no ver su camino. Es lo que pedimos a Jesús, Que viene en Navidad, Que nos cure. Prepáremonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos que nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, Nosotros quisiéramos transformar nuestra vida, No por nosotros mismos, Sino que hubiera una transformación, Donde primero viene la gracia, Pero también está nuestro esfuerzo. El que te creó sin ti, No te salvará sin tu colaboración. Decía San Agustín. Entonces, Abrámonos a la gracia. Preparemos en este viento, Una transformación, De todo aquello que está mal en nosotros. La segunda pregunta es, Nosotros ciertamente tenemos la fe. Le pregunta Jesús, ¿Cree que puedo hacerlo? Sí, Señor, creemos. Sí, esta fe no es como, Quien dice, Una idea, Dos y dos son cuatro, Es poner la confianza en el Señor. Cuántas veces lo hemos puesto en aquello que nos ha fallado. Invitemos a muchos a confiar en el Señor, Para que a través de la oración, Hermanos, A través de la palabra, A través de la caridad, Haya transformaciones. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, Para que el Señor nos ayude a comprender, Lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, Oh Cristo, Te damos gracias. Has podido y has querido curar a aquellos ciegos. Danos también a nosotros la curación de la ceguera espiritual. Esta ceguera que no nos deja ver al otro como hermano, Porque lo vemos siempre como enemigo, Lo vemos como adversario, Esta ceguera que sólo ve cosas, Y no ve los valores espirituales, Que es necesario tener y seguir. Oh Cristo, Ayúdanos para que a través de una nueva visión, Como hiciste con estos hermanos, Pues también nosotros tengamos una vida nueva en tu nombre. Amén. Ahora, Coloquémonos ante la presencia santa del Señor, Y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, El Salmo 96, 26 dice, El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién puede decir esto? Bueno, Estos dos ciegos de Cafarnaúr. Porque la luz, Y era importante para ellos, Como una luz óptica, De los ojos, Claro que sí, Importantísima, Pero ellos también tenían otra luz, Que ya se estaba encendiendo, La luz de la fe. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí Señor, Tú puedes. Ellos recobraron, Y tuvieron también una luz espiritual. Entremos en el silencio de la contemplación, Y imaginemos a Jesús, Que está curando a estos dos ciegos, Cerca de ese pueblo de Cafarnaúr, Cafarnaúr, Y el darles la vista física, También les dará luz de la fe, Por eso no se podían callar. Y contaron por toda la región, Lo que él había hecho con ellos. Entrando en el silencio de la contemplación, Decimos, Con lo que hemos escuchado, Reaccionemos, Y descubramos lo que los textos bíblicos, Nos invitan a vivir hoy. Finalmente en la acción, Hoy queremos pedir al Señor, Que abra nuestros ojos, Decíamos al inicio, Que es un día viernes, En un mundo que sigue en guerra, Que sigue con grandes dramas humanos, Nosotros no los vemos, Vemos películas, Vemos televisión, Vemos partidos de fútbol, Bueno, No están malo estas cosas, Pero hay que ver más allá, La humanidad hay que verla, También en su sufrimiento, Sobre todo en los viernes. Y en segundo lugar, Que nosotros pues seamos, Portadores de esperanza, Hay quienes, Quieren un milagro inmediato, O sacarse la lotería, Bueno, Esto no es un milagro, Que Dios va a acceder, Excepto que tenga su divina sanidad, Así determinado, Pero muchos quieren pedir a Dios cosas, Y no un cambio de vida, Quieren ojos nuevos, Materiales, Y no la luz de la fe, Pidamos por ellos, Y hacemos esta petición, En nombre de María Santísima, Aquella que también prepara nuestro adviento, Ave María Purísima, Sin pecado, Concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, Meditando la palabra diaria, Con la lección divina, A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la diócesis de Escuintla, Y equipo de colaboradores, Ha sido un gusto acompañarlos, Muchas gracias, Hasta pronto.